en el ministerio varios años haciendo Ministerio Juvenil de Pastores Asociados y sentimos que Dios inspiró algo dentro de nosotros para movernos a hacer más, por así decirlo, en el ministerio y por alguna serie de circunstancias y eventos, el pastor fundador de la iglesia a la que fuimos en Phoenix renunció, se retiró, renunció y nos llamó a mi esposo y a mí para ir y ser parte de eso y fue un momento en verdad ordenado por Dios, sabemos eso ahora más que en ese tiempo pero Dios nos preparaba para algo muy poderoso, nos llevó varios años darnos cuenta de todo el alcance de la historia pero en realidad nos preparaba para algo, fue un jalón y un llamado de Dios a movernos frente al ministerio y así llegamos a Phoenix, tuve un momento que fue decisivo y excepcional en mi vida espiritualmente y acababa de leer el libro de Tommy Tenney en la búsqueda de Dios y fue justo después de eso que estaba totalmente sola en el santuario de la iglesia y estaba en el altar en cierto lugar, nunca olvidaré ese lugar y yo solo buscaba y clamaba a Dios, tenía muy fresco en mi espíritu lo que había leído en el libro de cómo puedes acercarte a Dios y obtener más de Dios y el no conformarte en tu vida y en ese momento en el altar el Espíritu Santo solo llegó y me marcó y obviamente es muy difícil articularlo pero fue una sensación sobrecogedora de la presencia de Dios y supe que Él me tocó, fui tocada muchas veces en mi vida antes de esa, crecí en la iglesia pero sabía que ese era un momento decisivo y los momentos decisivos son un impulso en la vida y en el ministerio y mientras me senté en el altar, dejando que el Espíritu Santo me tocara y me ministrara obviamente tuve que levantarme en un punto, pero lo que me gusta decir es puedes dejar ese lugar pero ese lugar irá contigo, ese momento decisivo va contigo y recuerdo tener momentos de llanto y momentos de estar sobrecogida por la presencia de Dios cuando estás en su presencia y te marcas y sales de ahí, todo es diferente todo se ve diferente y parece diferente y suena diferente y fue un momento parteaguas para mí personalmente y ahora sé lo que Dios obraba en mí pero en ese momento no entendía el alcance de eso pero Dios estaba dando impulso a algo dentro de mí para que tuviera más de Él los primeros años no estuvieron mal, sí, de ahí pero después de cinco o más años comenzamos a experimentar una presión real del enemigo comenzamos a caminar a través de una lucha espiritual luchas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ataques físicos mi esposo experimentó un accidente muy traumático en motocicleta que lo hirió y ataques mentales y bueno no era la imagen que creaste en tu imaginación de cómo pasaría todo eso para nada, para nada y cuando estás en esos momentos no te das cuenta que el dolor no es por el momento en el que estás, el dolor es sobre el potencial al que Dios intenta moverte y no intento decir que Dios causa todo eso, lo que digo es que aprendemos qué es para esos momentos, para lo que Dios nos prepara lo que no pudimos ver en ese momento a través de la guerra espiritual y lo que parecía solo un sinfín de ataques directos era que Dios nos preparaba para usar un manto un manto de avivamiento pero era casi como si algo te empujara para que te rindieras pero funcionó al revés para ti dime sobre el hambre de Dios, me gustan esas palabras sí, 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 éramos empujados para rendirnos y llegó un punto en el que casi pero había personas asombrosas que comenzaron a hablar en nuestra vida para guiarnos y animarnos hacia nuestro destino y propósito y creo firmemente que en esos años se puso en nosotros un clamor y un hambre y una desesperación para no conformarnos por menos de lo que Dios nos ofrece personalmente y por supuesto en los miembros de la congregación y era una desesperación que nacía dentro de nosotros por más de Dios y ver el avance del avivamiento ¿Qué le dirías a las personas viendo esto ahora que pasan por el desierto como tú lo pasaste? La desesperación que pasaste hasta casi rendirte diles lo que les espera a la vuelta de la esquina ¿Sabes qué les diría Sid? Lo que les diré hoy es no renuncies no renuncies, sigue insistiendo como dije hace un momento tu dolor no es por el momento en el que estás ahora es por el propósito al que Dios intenta moverte y sigue cruzando esas puertas críticas sigue moviéndote en su grandeza lee la palabra, entra en la presencia de Dios hay esperanza en su presencia y podrás lograrlo solo no te rindas porque Dios siempre tiene un futuro brillante delante de ti y digo no renuncies y no renunciamos y estamos muy muy agradecidos de no haberlo hecho Y el Espíritu Santo te dijo algo que no esperabas decías Dios ¿dónde estás? y el Espíritu Santo dijo ¿dónde estás tú? Sí Eras responsable por el avivamiento Sí, el Espíritu Santo me dijo eso cuando estaba en el altar en un servicio de la campaña al principio del avivamiento y dijo tú eres responsable por el avivamiento tomé eso personal pero también lo tomé por los miembros de la congregación pues entendí que tú estás a cargo de esto tú debes sin falta de respeto pero tú debes manejar esto debes cargar con esto debes manejar esto debes literalmente soportar todo por eso eres responsable de esto y cuando eres responsable de algo es muy en serio y lo tomé muy en serio y lo que no entendí en ese momento en particular fue que pues se extendería por los años que lleva esto en que literalmente hemos soportado todo para sostener el avivamiento pero es tal el gozo y es muy reconfortante ver el cambio en las vidas y la presencia de Dios manifestarse una cosa para la que Dios te eligió fue para preparar el camino por así decirlo las declaraciones en el 2015 sí, sí, sí y tuvimos muchas declaraciones por los últimos seis años dos muy significativas fueron justo antes de que el avivamiento surgiera hicimos lo que llamo una declaración desesperada y si le damos a Dios una declaración una declaración desesperada le damos algo con que trabajar ¿pero qué es una declaración? una declaración es un decreto un decreto para ver algo establecido como la palabra lo dice entonces la primera declaración que tuvimos fue que este día pelearemos por el manto que Dios nos asignó el avivamiento es nuestra herencia el avivamiento es Él prometió que derramaría su espíritu sobre nosotros Él prometió que su espíritu es para nosotros y nuestros hijos y los hijos de estos es nuestra herencia y la declaración fue pelearemos por el manto que Dios nos asignó fuimos preparados para tener movimiento continuo de Dios esa fue la primera declaración la segunda declaración que llegó un poco después de que el avivamiento surgió fue no nos conformaremos no nos conformaremos y llevamos esto lo llamo a nuestra canción de pelea lo llamo el grito de guerra no nos conformaremos por nada menor que la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida y hogares la atmósfera de la iglesia no nos conformaremos por nada menor que su gloria no nos conformaremos por nada menor a su poder a su plenitud a todo Jesús pagó el precio para que podamos experimentar todo lo que tiene para nosotros y ya sea nos llegue como congregación o en la atmósfera de nuestra casa hicimos el decreto no nos conformaremos y basado en esos decretos Dios se presentó en grande dime sobre eso Dios se presentó en grande inicialmente el surgimiento del avivamiento o la erupción del avivamiento fue en agosto del 2015 en realidad fue en una conferencia de jóvenes y adultos jóvenes y es muy emocionante ahora también había otros adultos pero principalmente adultos jóvenes el poder de Dios era tan fuerte los altares se llenaron de pared a pared personas aclamando a Dios tocando a Dios y Dios tocándolos a ellos y fue una atmósfera explosiva en agosto en Phoenix, Arizona el aire acondicionado se descompuso en lo natural y estaba extremadamente caliente en el edificio pero también el fuego de Dios estaba ahí dentro y nos consumía a todos y nos abrumó a tal nivel que decidimos continuar con estas reuniones y aquí estamos seis años después y me dijeron nunca he estado en tu congregación pero me dijeron que cuando entras ahí hay una explosión inmediata de la presencia de Dios la gloria de Dios en realidad esa es nuestra petición que cuando las personas entren a nuestra iglesia cuando dejen nuestra iglesia dirán Dios estaba en ese lugar el Espíritu Santo estaba en ese lugar hoy y no que la pastora quien predicó o tal o aquel o que esta canción o ese cantante sino el Espíritu Santo está presente ahora llevas en este movimiento de Dios por casi seis años y tú lo has administrado y piensas que durará hasta que Jesús regrese sin embargo las personas cuando entran en la presencia de Dios las cosas pasan por ejemplo ¿qué les pasa a los homosexuales? Sí, hemos visto hemos visto un número de homosexuales y lesbianas venir y ser invitados a las reuniones y ser tocados por el poder de Dios y dar su vida a Jesús y rendir su corazón al Señor y dar un giro un giro total en sus estilos de vida algunos están casados con hijos ahora son parejas de esposo y esposa casados con hijos hoy sirven en la iglesia sirven como ujieres y trabajan en medios y cosas así y ha sido maravilloso ver esos momentos transformadores en los altares y muchos prisioneros van a tu iglesia prisioneros endurecidos ¿qué pasa cuando un prisionero endurecido entra en la gloria y la presencia y bondad de Dios manifestadas? ¿sabes qué hemos visto? hemos visto que los radicales que eran en el mundo se volvieron así de radicales por Jesús y bueno es un estímulo absoluto es un gozo verlos adorar y alabar son desinhibidos son radicales al máximo por Jesús y la enfermedad debe irse cuando alguien entra en tu iglesia dime sobre aquella persona en silla de ruedas sí tuvimos a un joven que se levantó de una silla de ruedas su cuerpo fue atacado con una infección que atacó todos sus órganos fue inducido a un coma él salió de eso debido a una gran intercesión de oraciones él asistió a una de las reuniones durante los últimos años a la hora del altar impusimos las manos en él se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar y hoy sirve en nuestra congregación en el ministerio audiovisual pero hay algo que no se puede fingir algo que me emociona en verdad es lo que pasa cuando los niños y jóvenes adolescentes entran en la gloria puedes imaginar si tú de niño si tú de joven adolescente hubieras vivido en una congregación llena de la presencia manifestada de Dios ¿qué sucede con los niños? los niños son salvados han sido bautizados en el Espíritu Santo se les enseña a ser intercesores han sido educados en el entendimiento de cómo predicar la palabra de Dios cómo enseñar la palabra de Dios cómo imponer manos para la sanidad y para la impartición y crecen crecen a pasos agigantados en fe y bueno una cosa que dices ellos conocen todo sobre cómo encontrar el lugar secreto para huir a Dios sí, sí así es sí y doy crédito a los líderes de los niños por enseñarles eso pues son muy consistentes al presentar e impartir la cultura y atmósfera del avivamiento en el corazón de los niños y el lugar principal donde se da esto es el lugar secreto y a los niños y adolescentes y adultos jóvenes se les enseña a cultivar cultivar profundamente su tiempo personal con el Señor y los padres lo hacen en sus casas y tienen oración y avivamiento en sus casas y cambian la atmósfera en sus casas ven sanidad y a sus hijos orando y acostados en el suelo bajo el poder del Espíritu en casa hablo de sus casas qué diferencia porque el adolescente promedio lo último que hace es adorar a Dios en la sala en el suelo con sus rostros inclinados Kim dice que no tienes que tolerar un día árido en tu vida no tienes que tolerarlo no más volveremos me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio es sobrenatural en español entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria en el Espíritu y en milagros te esperamos ahora la pastora Kim Owens dice no más días áridos comenta eso si yo pienso si que se puede vivir en un día fresco del Espíritu Santo todos los días de la vida podemos vivir en avivamiento en la presencia sustancial y el poder de Dios que resulta en una transformación interior no tenemos que tolerar temporadas áridas no tenemos que tolerar momentos áridos e infertilidad en la vida y bueno la historia en las escrituras que me viene a la mente es cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo dame agua y luego él continuó durante la historia y le dijo él dijo si bebes del agua que te doy jamás volverás a tener sed solo piensa en eso jamás tendrás sed no tenemos que tolerar las temporadas áridas y la sequía de la religión o sentir que estamos lejos del Señor y también me recuerda a Isaías 44 y las dos mujeres ancianas del avivamiento de Ébridas que clamaban a Dios para que tocara su región y ciudad y él les dijo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida y ellas solo oraban esa oración al Señor Señor dijiste y tú prometiste y Dios trajo un derramamiento justo en Ébridas Dios puede hacerlo hoy por nosotros no tenemos que vivir en sequía en nuestro caminar espiritual con el Señor así que animo a todos hoy a clamar a Dios clamen a Dios clamen a Jesús por esa agua viva nunca tendrás sed de nuevo ten avivamiento en tu casa justo ahora ten avivamiento con tu familia Jesús es fiel para verte donde estás te consideras a ti misma una porrista del Espíritu Santo de su gloria ¿qué significa eso para ti? bueno solo vuelvo a lo que dije antes de nuestra declaración de no conformarnos no nos conformaremos con nada menor queremos la gloria queremos la gloria y todo lo que debamos hacer para provocar o persuadir o cultivar para contender para conseguir la gloria y mantener la gloria eso haremos es insistir en oración es insistir en ayuno es insistir en el espíritu y la búsqueda espiritual es hacer las cosas que sabemos hacer y solo saber que el Señor es fiel para derramar su espíritu pero sí soy una porrista de su gloria no nos conformaremos por nada menor a la gloria del Señor muy bien hay personas viendo que no pueden ir a tu iglesia ni siquiera viven en Arizona y ellos quieren tener la misma gloria en su casa para ellos para sus esposos sus hijos sí ¿se puede? absolutamente absolutamente es un llamado simple es un llamado simple clamar al Señor Dios quiero más Dios quiero más es lo que hice cuando Dios me marcó hace tantos años debe haber más Dios quiero más quiero más de ti quiero más de tu presencia quiero que te manifiestes quiero que te manifiestes hoy muchas de las vidas espirituales sí se han vuelto muy robóticas se han vuelto muy predecibles pero Dios tiene esferas de gloria y esferas de revelación esferas de su esencia que quiere abrir para nosotros y derramarla en nuestra vida pero debemos clamar por ella y solo digo sigue buscando a Dios sé intencional con tu búsqueda espiritual no te rindas no retrocedas y Dios abrirá los cielos los cielos se abrirán por un largo tiempo en nuestra área no pensamos que los cielos se abrirían pero se abrieron se abrirán en todas las regiones se abrirán sobre tu vida personal y tu casa yo quiero que luches en un minuto por aquellos que nos ven para que tengan hambre de Dios lucha para que quieran lo que reciben las personas que visitan tu iglesia la presencia de Dios que está en esta mujer justo ahora si estuviera disponible la querrás pero antes di una oración rápida conmigo pero que contara para la eternidad en voz alta querido Dios repite después de mí querido Dios soy un pecador y lo siento creo Jesús que moriste por mí por mis pecados y mis pecados se eliminaron este es el primer día del resto de mi vida mi nuevo comienzo y ahora que estoy limpio Jesús vive dentro de mí te hago mi salvador y señor amén Kim Ora Padre en el nombre de Jesús Señor oro por los que nos ven hoy Espíritu Santo oro para que entres en su atmósfera justo ahora Gloria de Dios deja que tu luz entre a su atmósfera cámbiala ahora Señor te pido para que sientan la potente presencia del Espíritu Santo a su alrededor Señor en el nombre de Jesús te pido Señor que los toques en su espíritu Señor pon un hambre y la desesperación para que superen Señor su último nivel de encuentro contigo para que superen su última experiencia contigo en una atmósfera mayor de gloria Dios te pido que cambies cambies la atmósfera ahora Señor Dios pon esa semilla en ellos ahora Dios para que no se conformen y tampoco se rindan oh Señor hasta que se muevan en en la atmósfera con la atmósfera